En Puerto Rico tenemos 33.300 estudiantes por debajo del nivel social, donde en ese hogar hay ingresos por debajo de los 22.000 dólares anuales. Es ahí donde hay que trabajar para garantizar que el futuro de Puerto Rico pueda tomar un giro, el que podamos mejorar la realidad económica del hogar puertorriqueño. Y para eso tenemos que preparar gente, ciudadanos, que puedan competir en el Puerto Rico de hoy. Esa es la esencia de esta medida. Nuestro reto es cómo el sistema es un facilitador para crear esa producción. Tenemos que establecer un programa más abarcador. Y ese primer programa tiene dos elementos. El primero es tener clases y tener una oportunidad de que podamos tener un sistema que le dé un ofrecimiento a la familia, tanto al que no tiene recursos como al que empezó a trabajar. De que el itinerario sea de 8 a 3, como es el sistema. Pero las escuelas ya van a estar en una alianza con los sectores en Puerto Rico. Estamos hablando aquí de los municipios, instituciones de lucro, abriendo desde las 7. Para esos padres que tienen que llevar temprano al estudiante, tenga alguien que los cuide. Y un horario extendido de 3 a 6. Hay que tener ciudadanos prácticos. La teoría más la práctica es la que te crea el ciudadano. En los proyectos de iniciativas matemáticas y científicas, integrar conceptos del financiamiento de hogar, el crédito, para que la gente sepa que hay que utilizar efectivamente el crédito, el presupuesto familiar, la razón y la lógica. Empezar a hablar del concepto de empresarismo, hay que conectarlo. Y para conectar el mensaje educativo bajo el currículo que tenemos hoy exitoso, bajo los maestros que tenemos hoy que son exitosos, darle las herramientas para que le llegue. Y eso, señores, es dólares y centavos. El dinero en las manos de los maestros, el dinero en servicio al estudiante. Esa, precisamente, es la visión de esta iniciativa para poder finalmente romper las brechas.